Santo Domingo Yo soy de Santo Domingo Si Santo Domingo es mío Yo soy de Santo Domingo No es de noche que es de día Porque el sol está tendido Si Santo Domingo es mío Yo soy de Santo Domingo Si Santo Domingo es mío Yo soy de Santo Domingo Y Santo Domingo es mío, yo soy de Santo Domingo. Y Santo Domingo 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 Y Santo Domingo